Messi sale lesionado y preocupa al Barcelona. El equipo femenino de Boca goleó 5-0 a River en la bombonera. Neymar es autocrítico y sueña ser el mejor del mundo. La rabona del Pipa Benedetto que fue ovacionada por todo el estadio. Además, en este video hablaremos de la opinión de Zidane sobre los premios de Vez, la alegría de Messi por la llegada de Maradona a Gimnasia, el enojo del Diego tras su segunda derrota, el favorito de Marcelo Tinelli para la semifinal, cómo se prepara Boca y River para el cruce y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y estamos acá en un nuevo video. Qué días que estamos viviendo, ¿no? Con el apasionante fin de semana lleno de partidazos y ayer con la gala de los premios de Vez donde Messi alzó su primer trofeo. Igual estuve leyendo un poco sus comentarios y muchos no estuvieron de acuerdo con que Messi gane el de Vez. ¿Para vos se lo merecía el premio o a quién se lo hubieras dado? Y a falta de una semana para la primera semifinal entre River y Boca, vamos con el resumen de las noticias más destacadas de este hermoso mundo del fútbol. Mi nombre es Joaco y vamos con el gran video de hoy. Hoy, martes, el fútbol no descansó y arrancó con el partido del Olympique de Marsella de Benedetto, que aunque empataron 0 a 0, el Pipa dio que hablar con un par de lujos. Entre ellos, esta rabona que fue muy ovacionada por todo el estadio. Y ante el gran momento del ex-Boca, Lidier Drogba, el histórico goleador del Chelsea, ex-Olympic Marsella, llenó de halagos a Benedetto. Estoy muy feliz por Benedetto, porque se ha adaptado muy rápido al fútbol europeo. Además, es un argentino puro, tiene determinación y es letal. Es alguien apasionado. Yo noto que para él, cada juego es una final. Y a vos, ¿qué te está pareciendo hasta ahora el rendimiento del Pipa? Y hablando de Francia, Neymar, que en sus dos partidos jugados salvó al PSG, decidió hablar muy autocrítico con su presente. Cometí muchos errores y recuperarme no fue fácil. Cuando me siento frustrado, me enojo, exploto y no me comunico correctamente. Y eso estoy tratando de mejorarlo. Yo no soy perfecto. Me equivoqué varias veces. Y he recuperado toda la confianza que tenía por un alto precio. Pero creo que es normal. Es parte de la vida. Y gracias a estos errores, creces y aprendes. Yo pasé el peor momento de mi carrera con dos lesiones graves en dos años. Perdí el ritmo, pero las lesiones también son parte de la carrera de un profesional. Ahora, mi único deseo es volver al alto nivel y convertirme en el mejor futbolista del mundo. Y para vos, ¿podrá Neymar convertirse en el mejor del mundo en el PSG? ¿O crees que tendría que irse al Barcelona? Y hablando del Barcelona, que hoy se enfrentó al Villarreal, donde hizo de todo para cambiar la fecha del encuentro, entendiendo que Messi, Ter Stegen y De Jong habían viajado a los premios de Best. Pero la Liga priorizó la organización del torneo, respetó la planificación del Villarreal y les negó cambiar el día del partido. Aún así, con la salida de Messi desde el arranque, festejando los 62 años de la inauguración del Cup Now, el Barcelona arrancaría ganando a los 6 minutos con la conexión Messi-Grisman desde un córner, sellando el gol en un fuerte abrazo, apagando también con esto muchos rumores de una supuesta mala relación. A los 15 minutos, Arthur desde lejos clavaría un golazo para poner el 2 a 0. Y cuando todo parecía alegría, Messi sintió molestias en su pierna izquierda tras el quite de Ontiveros pasando la mitad de la cancha. Los kinesiólogos rápidamente intentaron calmar su dolor con masajes y devolverlo a la cancha, donde vería de cerca el golazo de Santi Cazorla que descontaba. Aún así, a pesar de varios masajes para la segunda parte, Messi no salió a jugar por su problema físico y entró por él Dembélé en un partido que terminó 2 a 1. Victoria para el Barça y preocupación por la lesión del The Best. Y con respecto a los premios The Best, que por cierto Zidane comentó que ni lo vio ni se enteró que ganó Messi, pero que está contento por sus jugadores en el polémico once ideal. Me alegro por los premios para mis jugadores, pero no te voy a decir si lo merecen o no. Pueden pasar un momento complicado, pero si son buenos, son buenos. Y de las declaraciones de Zidane, Messi que votó a Marcelo Gallardo en la terna del mejor DT, al igual que Condovia, Falcao, Gómez, Godín, el Tolo Gallego, el Toto Berizzo, Gareca, Cherchezov de Rusia, entre otros, habló de varios temas en una entrevista hecha por FIFA. Entre ellos, la llegada de Maradona a Gimnasia de la Plata. Me pone muy contento que Maradona haya vuelto y que pueda ser entrenador una vez más. Yo viví su época como técnico de la selección y la verdad que lo disfrutaba mucho. Ahora, con Gimnasia, lo debe hacer de la misma manera. Me encanta que Maradona esté en el fútbol argentino, donde creo que tiene que estar siempre. Y ya que estamos hablando de Maradona, comentemos que ayer el 10 volvió a sumar otro partido oficial a cargo de Gimnasia de la Plata. Aunque, lamentablemente, a pesar del gran recibimiento hacia él en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, volvió a sumar una derrota contra Talleres con otra polémica actuación de un árbitro. Esta vez, Mastrángelo, que cuando el encuentro estaba peleado uno a uno, cobró un dudoso penal que le sirvió a Dairo Moreno para ganar el partido. Un buen aniversario. Lástima al árbitro que siempre se entromete en dos equipos que quiere jugar al público. ¿Puiste a decirle algo, Diego, a Mastrángelo? No, no se puede decirle nada porque ya es malo, nació malo y va a morir malo. Diego, ¿va a ser duro esto? Sí, es durísimo. Y al finalizar el encuentro, Alexander Medina, el DT de Talleres, con gran admiración, saludó a Maradona y el Diego le regaló su gorra. Bueno, Diego, la verdad, le saludé, le agradecí por todo lo que me regaló en el tiempo de que tengo su razón. Me crié con él como estandarte del fútbol mundial. Me deleité viéndolo dentro de una cancha y cómo no le voy a agradecer si es la primera vez que estoy en frente a frente con él. La verdad que hizo cosas maravillosas que tengo en la retina y obviamente van a quedar para siempre, le recuerdo. Y del partido de anoche, hoy en Argentina, el fútbol femenino nos dio el primer superclásico como deporte profesional desde la bombonera con la presencia de casi 5.000 personas, entre ellas, la presencia de Guanchope Ávila desde un palco. En un partido donde Boca arrollaría a River 5 a 0 con la curiosidad que tres de esos goles lo marcaría Fanny Rodríguez, la delantera ex River que solo un par de meses atrás festejó el modo oso en honor a Prato y ahora destacaba en el primer superclásico profesional y con un hat-trick. ¿Y a vos qué te parece esto? Saber que jugamos acá y con el equipo que hoy por hoy me toca defender la camiseta, orgullosa sin dudarlo. Hoy por hoy esto es profesional, hoy por hoy tuve la chance de estar en Boca, lo analicé, lo pensé junto a mi familia, era más allá de estar en Boca, uno creo que se busca lo mejor para uno y bueno, hoy por hoy estoy acá en Boca que es lo más grande que hay, orgulloso. Y del superclásico femenino a solo 7 días de la primera semifinal entre River y Boca, ambos equipos aceitan sus mejores armas. Por el lado de River, Enzo Pérez hoy entrenó a la par del equipo y esperan ahora a Prato y De La Cruz, dos piezas que podrían ser muy importantes desde el arranque para este cruce. Y aunque Gallardo no quiere apurarlos en su recuperación, esperan que esta semana puedan ponerse al 100 para sumarse a los planes del ataque. Mientras que Juanfer Quintero sigue entrenando intensivamente, soñando tener la chance de llegar aunque sea al banco de suplentes. ¿Llegará? Y sobre Boca, primero tenemos que comentar el furor en Venezuela por Jan Hurtado, que tras su primer gol con Boca, la prensa no deja de hablar de él, dildándolo del futuro del equipo. Y confían que en el Ceneise va a hacerse uno de los mejores delanteros. Y para vos, ¿esto será posible? ¿Crees que Hurtado tiene potencial para ser uno de los mejores delanteros? Y hablando de delanteros, hay que comentar que ayer Guanchope ya comenzó a trabajar con pelota, recuperándose de una manera impensada por la rapidez en que lo hizo. Mientras que Esteban Andrada está trabajando con fisioterapeutas para estar al 100 contra River, por lo que es una gran posibilidad que sea suplente en el partido ante Newells por Superliga. Y hablando de Superliga, Anoche Tinelli respondió ante las jodas por el partido entre San Lorenzo y Boca, que terminó en una derrota del ciclón. Dale, si le llevamos ocho partidos, no existen ustedes. Se meten todo atrás, ese equipo de pica piedra que tienen. ¿Sabe dónde van a jugarse ustedes la vida? No en el nuevo gasómetro. Llegan a perder con River, salen corriendo, nadando por el riachuelo, van a salir corriendo. La familia. ¿Está bien? Te voy a decir algo, no van a ganar el campeonato, no estoy para nada enojado. No van a... No van a ganar el campeonato y van a quedar eliminados con River de la Copa Libertadores. Y ahí sí, se cae todo ese castillo. ¿Entendés? Seguí así porque el otro día te dijiste una cosa y me fue fenómeno. ¿Qué vas a decir? Es un gol hurtado. Y para vos, se cumplirá lo que dice Tinelli. Y hablando de San Lorenzo, se confirmó la dura lesión de Víctor Salazar, el defensa que estará por lo menos hasta marzo del 2020 afuera de las canchas. Y otra durísima lesión fue la que sufrió Celis, que también se rompió los ligamentos y estará entre 6 a 8 meses afuera, perdiéndose el importante cruce de Copa Sudamericana por la vuelta de la semifinal, donde Colón se prepara con todo ante un Atlético Mineiro que anoche sumó su sexta derrota seguida en el Brasileirao. ¿Y podrá Colón cumplir la hazaña en Brasil? Y con esto terminamos el video de hoy, que espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y lo que importa ahora, acá en este canal, como en cada uno de sus videos, es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te pareció el partido del Barcelona? ¿Cómo crees que le irá esta temporada? ¿Podrán ganar todo? ¿O crees que será un fracaso? ¿Y con respecto a Neymar? ¿Vos pensás que podrá ser uno de los mejores jugadores del mundo? ¿Y quizás ganar el Balón de Oro? ¿Y la última? Hablando de la semifinal de Copa Libertadores, ¿vos a quién ves mejor? ¿Y cómo decís que sale el partido de ida? Decímelo en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate, donde no puede faltar tu opinión, o si no, tu me gusta, a un comentario que te haya parecido gracioso, interesante, o con el que vos lo leás y te sientás identificado. Y también te invito a apoyar a esta gran comunidad del fútbol suscribiéndote o compartiendo este canal o este video con un amigo. Así seguimos creciendo juntos en esta gran comunidad que están menos de 40.000 suscriptores de llegar al medio millón. La verdad, estamos cada vez más cerca y nada, les quiero agradecer a ustedes por su apoyo, por su aguante día a día en este gran canal que estamos creando. Así que sin más decir, mi nombre es Joaco, espero que tengan un buen martes y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video. Nos vemos y chau.